Está muy bien conservada toda esta estructura histórica con la arquitectura, digamos, de la época. ¿Cómo se ha hecho con esto, Tarek, para que lo conservemos así tan bonito? Realmente este es un lugar para traer a los niños, a los jóvenes. Es un lugar muy hermoso y en esta época de verano muy fresco. El Ministerio de la Cultura, en verdad, en verdad, el Ministerio de la Cultura, Pedro Calzadilla, en primer lugar, luego Fidel, han venido haciendo un trabajo extraordinario de restauración y rehabilitación. Sí, a mí me estaba contando Barbarito. El Ministro, cuando llegamos, me presentó a un compañero, un micrófono para Barbarito, por favor, al compañero Luis Galindo, que está encargado, porque ya está llegando André y Natarazón. También vamos a hablar de los precios justos. Yo quisiera que Fidel nos un poco relatara, le contara a todos, por radio, están por radio, escuchando, en toda la patria, y también momentáneamente estamos interactuando por televisión, por Facebook, por Twitter, estamos activados por todas las vías. Así que, Fidel, pudiera contarle a los que nos escuchan y nos ven cómo se ha hecho para esta cosa tan bella, este milagro de este lugar tan especial de la historia que poca gente conoce. Así es, presidente. Estamos, bueno, a través del Centro Nacional de la Historia, y todo lo que, las instituciones que están incorporadas a través de los museos bolivarianos, con el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural, se ha hecho una inversión de 7 millones de bolívares todo el año pasado, que es una inversión transmitida a los consejos comunales, que están trabajando con artesanos locales en la recuperación de, bueno, de todo el complejo arquitectónico, ¿no? De, bueno, de esta casa y la casa de abajo del trapiche. Esto debe formar parte del concepto que hemos venido trabajando, del sistema de museos de la Revolución Bolivariana, que es un sistema de museos del proceso histórico venezolano, el proceso histórico de la vida de nuestros pueblos originarios aquí, que es como el antecedente de la Gran Revolución de Independencia, que por lo menos toca varios siglos, varios siglos. Luego todo el proceso de coloniaje, conquista, resistencia, todas las fases de la resistencia indígena, de la resistencia afroamericana o negra, venezolana, y, bueno, todo el proceso que nos condujo a la lucha por la independencia. Desde hace 200 años hasta nuestros días. Es un sistema, el sistema de la Revolución Bolivariana, que debe ir colocando los íconos principales y darle presencia física, vida física, a lo que ya lo tiene desde el punto de vista de la hilación del discurso histórico que el comandante Chávez logró posicionar. Nosotros realmente, cuando estamos en estas luchas de esta época, nos sentimos, realmente nos sentimos portadores como ninguna otra generación, ni la generación de libertadores. Ni siquiera esa generación logró ilvanar el hilo histórico de toda la lucha contra el coloniaje 300 años antes de ello. Hoy nosotros, de verdad, somos portadores de todas esas causas. Entonces, el sistema de museos, es un sistema de museos de la Revolución Bolivariana, debe incluir todas las épocas históricas. Y este, sin lugar a dudas, es uno de los íconos de ese sistema de museos. La Cuarta República dejó en el abandono estos espacios históricos, como un mecanismo para eliminar nuestra memoria, eliminar nuestra historia y con esto, debilitar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestro arraigo. Ahí, efectivamente, están constituidos más de 50 museos comunitarios que están hermanados en un sistema de museos que nos permiten construir la memoria local y, de esta forma, establecer, bueno, esos mecanismos de articulación que nos ha permitido, con los consejos comunales, con los artesanos, estos centros históricos, estas construcciones históricas, darles el tratamiento adecuado. Esa inversión jamás hubiese sido posible con una empresa privada, presidente. Así es. El pueblo está acostumbrado a cuidar lo suyo, porque se lo ha sentido propio, la revolución le ha devuelto estos espacios al pueblo y ellos lo cuidan. Y con ellos estamos construyendo, efectivamente, bueno, una apuesta en uso, una apuesta en valor diferente. Estos son ahora no espacios de cosas viejas, sino espacios vivos, donde se realizan talleres, donde hay actividad cultural de forma permanente, donde las agrupaciones culturales tienen espacios para ensayar, para estudiar, para presentarse. Aquí, en estos espacios, la agrupación que se presentó hoy, que lo recibió con ese sangueo aragüeño, la Cofraía de San Juan, de aquí de San Mateo, hace uso de estos espacios. La Orquesta Sinfónica Juvenil hace uso de estos espacios. Las agrupaciones de teatro. Y ahora, ya estos espacios abiertos, a partir de esta semana, estamos con la idea un poco de proponer que sean centros culturales para la juventud, para que la juventud habite estos espacios, se reúna, construya desde la memoria, bueno, la nueva política que tiene que, en revolución, estar afianzando todo el proceso de profundización de la revolución bolivariana, y es la juventud, efectivamente, la que está destinada a proyectar la revolución bolivariana en el futuro. Y de esta manera, bueno, hacerlo con la comunidad y con la juventud.